Vivimos en un mundo con un nivel de exigencia cada vez mayor, donde se miden nuestras capacidades tanto en el ámbito profesional como en el personal. En esta sociedad tan competitiva tendemos sistemáticamente a compararnos con los demás, a valorar nuestras virtudes y nuestros defectos en relación con los otros. Sin perder de vista lo que hacen nuestros competidores, las personas y las empresas debemos de compararnos con nosotros mismos. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué puedo hacer yo para mejorar? En definitiva, hacerlo mejor que mi propio estándar.